Para muchos estudiantes el año lectivo ha culminado, otros se encuentran en un proceso. La época escolar está a un paso de finalizar. Bueno, decirles que ya con mucha satisfacción estamos concluyendo lo que es el año lectivo. Nuestros estudiantes han concluido sus exámenes finales y estamos en un periodo nada más de recuperación y refuerzo académico. El fin del año lectivo es casi un hecho, solo ultiman detalles. Esta semana se les está entregando los documentos finales que nosotros conocemos como los certificados y el cuadro de notas. Y prácticamente pues estamos ya en la conclusión. Muchos de los centros educativos están haciendo ya lo que es la rendición de cuentas también y por supuesto la clausura de labores del año escolar. Algunos estudiantes emplearán su tiempo libre para desarrollar otras labores o bien para tomar algún curso. Otros aprovecharán el tiempo para descansar del quehacer educativo. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Manegas, ATV Noticias.